Nosotros llegamos en el año 2018. Los primeros meses fue difícil porque al llegar nos dijeron que nos tenían trabajo y a la final nunca nos entrevistaron y nunca nos llamaron. Y fue difícil porque ya lo que teníamos de ahorro que nos habíamos traído ya se acabó muy rápido por el problema de los estudios de la niña y yo era el único que salía a buscar trabajo porque mi esposa la habían desempleado donde estaba y siempre me daba temor de contaminarme del COVID y contaminar a las niñas. Yo estoy operado de un quiste en el cerebro. Tengo dos operaciones. Ya bueno aquí he estado tomando el tratamiento pero lo he parado un poco por circunstancias de dinero porque no es muy económico tampoco. Con la ayuda que nos dieron o sea lo que fue en las bolsas de mercado más lo que me depositaron he estado más tranquilo acuerdo de lo de la alimentación. A la cooperación española le agradezco por el apoyo que nos dan por toda la atención que nos tienen hacia nosotros los inmigrantes y a la ONG Acción Contra el Hambre por llamarnos y estar pendiente de nosotros los venezolanos y mil bendiciones para ustedes. Muchas gracias por todo lo que nos han dado.